El cosmos parió fuego y la tierra silenciosa se volvió corazón El cosmos parió fuego y la tierra silenciosa se volvió corazón Corazón, corazón animal, corazón volcán Con metamórficas palabras la vida comenzó a hablar Revelación, maternidad, buscó la galla En la memoria del universo comunión y verdad El cosmos parió fuego y la tierra silenciosa se volvió corazón Corazón, el cosmos parió fuego y la tierra silenciosa se volvió corazón Corazón, corazón animal, corazón volcán Con metamórficas palabras la vida comenzó a hablar Hoy vamos por la arena humanizando el aire Las gastadas manos del tiempo pintan, tallan, modelan su ritmo El cosmos parió fuego y la tierra silenciosa se volvió corazón Nos vuelven infinitos Sus petrias alas dibujan relieves, ahuecan sus luces Nos vuelven estrellas El cosmos parió fuego y la tierra silenciosa se volvió corazón El cosmos parió fuego y la tierra silenciosa se volvió corazón Corazón, corazón animal, corazón volcán Con metamórficas palabras la vida comenzó a hablar El cosmos parió fuego y la tierra silenciosa se volvió corazón Gracias.